En el primer día de control de los registros de conducir, la Municipalidad de la Mare está abarrotada de interesados en renovar su documento. Hay 20 mesas, sistema Vox, que están atendiendo permanentemente desde el comienzo hasta el final de la jornada. ¿Y hasta qué hora están atendiendo? Y hoy miércoles se atiende hasta las 12 del mediodía, pero las 12 se cierran las puertas, pero la gente que quedan adentro, por decirte que quedan 500 o 800 personas, se le tiene que atender todo a esa gente. Nosotros ayer, que fue el pico de cantidad de gente por vencimiento mismo, tuvimos 5.000 personas. Pese a esta medida de contingencia, al parecer no fue suficiente ante la avalancha de contribuyentes. Como siempre, el paraguayo es un poquito apurado y todas esas cosas, de última hora, pero las instituciones deberían estar preparadas para este tipo de cosas. Esto es lamentable, toda esta gente que está acá viene porque quiere pagar. No estamos pidiendo nada ni estamos solicitando, nosotros queremos pagar. Y la gente ya vino ayer, ya hizo cola, estuvo hasta no sé dónde y hasta qué hora, y nosotros pensamos que hoy iba a ser mejor, y la misma cosa. Con imágenes de Sergio Ucedo, informado para ese color, Gabriela González, Escalada. Gracias.